El DCEU, o el universo extendido de DC por sus siglas en inglés, introdujo a Ben Affleck como Batman apenas el año pasado, y ha aparecido en dos películas y aparecerá en una tercera este otoño. Y aunque hay planes para hacer una trilogía de Batman bajo la dirección de Matt Reeves, el director del planeta de los simios, puede que Ben Affleck no esté involucrado. Por si no lo sabían, él iba a ser el director de la primera película de Batman y era uno de los guionistas. Cuando entró Matt Reeves para sustituirlo, él desechó el guión por completo. Al parecer, la decisión de que Ben Affleck dejara de ser Batman es una que hizo el actor. Hay quienes creen que esto tuvo que ver, hay quienes creen que es por las malas críticas que tuvo Batman contra Superman y ya no quiere estar asociado a la franquicia. Puede que solo quiera hacer otro tipo de películas, o puede ser que tenga que ver con su separación de Jennifer Garner, que por eso no está concentrado y demás. También hay especulación de que Warner Brothers, por la edad de Ben Affleck, quería cambiar a un actor más joven para tomar el manto de Batman, pues si quieren hacer una trilogía, quizá ya para la tercera, Ben Affleck sería demasiado grande. Ante esta información que originalmente fue publicada por The Hollywood Reporter, Warner Brothers sacó un comunicado diciendo, Ben es nuestro Batman, lo amamos como Batman, queremos que permanezca con nosotros. Aquí tiene que ver a quien le crea, ¿no? De ser cierto este reportaje, a Warner Brothers no le convendría declararlo públicamente todavía. Ahora, algo que refuerza un poco esta historia, es que Batman todavía no tiene fecha de estreno. Después de la Liga de la Justicia, Aquaman va a salir el siguiente año, luego Shazam va a salir en el 2019, y luego en el 2020 habrá una película de Cyborg y una película de Linterna Verde. Las otras películas sin fecha de estreno son Justice League Dark, The Flash, la secuela de Liga de la Justicia, una secuela de Superman, una secuela de Escuadrón Suicida, Sirenas de Ciudad Gótica, una película de Black Adam, una película de Nightwing, una película de Batgirl y una secuela de La Mujer Maravilla. Y bueno, ¿por qué es relevante todo esto? Si Ben Affleck ya no va a ser Batman, lo sensato para Warner Brothers sería no fijar fecha para el estreno, pero claro, quizás solo sea una cuestión de mercadotecnia y no están seguros en qué fecha les convendría estrenar las películas. Porque luego pasa que los estudios anuncian una fecha de estreno para una película y luego la cambian, y eso se ve mal. De hecho pasó con Batman contra Superman, que originalmente iba a salir el 17 de julio del 2015, pero por problemas de producción lo movieron a mayo 6 del 2016 y luego lo volvieron a cambiar al 25 de marzo luego de que Marvel anunciara que en esa fecha iban a estrenar Civil War. La impresión que dio Warner Brothers es que le dio miedo enfrentarse contra Marvel directamente. Entonces es posible que todavía no han sacado las fechas de estreno de sus próximas películas para evitar esta situación de nuevo. Pero bueno, ya divagué bastante, regresando al tema de que Ben Affleck posiblemente ya no sea Batman. ¿Cómo es que Warner lo podría sustituir? Una explicación que he leído que se me hace bastante razonable es que Nightwing tomaría el manto de Batman tras su muerte o su retiro. Y ya solo para acabar, quiero decir que también es posible que todo esto sea una farsa. Puede que todo solo sea un esfuerzo de mercadotecnia coordinado con esta revista para generar más interés en esta franquicia. O también puede que The Hollywood Reporter haya creado esta historia para generar tráfico hacia su sitio. ¿Quién sabe? Solo les quería informar de lo que se está hablando respecto a esta película. Y bueno, ustedes díganme qué opinan respecto a todo esto. ¿Creen que sea cierto o creen que el rumor es solo una invención nada más? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y como siempre, yo soy Larry the Squirrel y si les gustó este video denle like y compártanlo con sus amigos, fans de Batman y de DC. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces chao.